Y hoy, 31 años después, aquí está en este escenario de la Auditorio Nacional Neon, Sergio Sander Cruz, Humberto Calderón, Neon. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nos veo medio apagadones, es jueves, eh. Sí sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a echarnos una rolita de un compositor argentino y esperemos que separe, que baile, que nos ayude la ventana. O sea, como huevos. No, 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 no. No, 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 no. Podría decirte tantas cosas Y yo que tú No jugaría a trabajar Con situaciones peligrosas Las abuelas buscando bebés La por las veces de reo, reo Porque alinaron en la finalización Era porque te hablo No tanto eso no crea No estará fácil no ver el corazón No estará fácil no ver el corazón Me alegrarás que no volverá No estará fácil no ver el corazón No estará fácil no ver el corazón No estará fácil no ver el corazón Y laàn Rein lavar Y se deja atrasar No estará fácil no haber el corazón ¡Vitoria! Y a un vestido, como un disparo en la oscuridad, sigo acá adelante buscando respuestas. ¡Risas, respuestas! Bañamos a un grupo para vernos rodar y rodar. Pero no tengo sin parte en un minuto, no creyendo cielo, guardando cielo, caídos en el corazón. Es tan fácil no ver corazón. Es tan fácil no ver corazón. Te alejarás, y un volverás. No hay tan fácil no ver corazón. Y atrás de su ocasión, de su porción Y tan pronto el amor, que se deja atrapado Por eso que nos da la marca Este es el último de historia, y no saben cómo nos amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!